Peinarse o no peinarse. Un dilema eterno en aquellas mujeres que a diario enfrentan una batalla entre una melena enredada y la disciplina de los cepillos, alaciadores y cuanta cosa sirva como calmante para dar una manita de gato a los mechones que presumen la marca de la almohada al despertar. Peinarse tiene su chiste y andar greñuda, como vulgarmente se dice a la persona sin peinar, también tiene su peculiaridad. Todo depende del estilo que se busque proyectar ante uno mismo y los demás, pero sobre todo, las condiciones en las que se encuentra el cabello, pues su estado de salud, hidratación y suavidad es un aspecto básico al momento de manipularlo, esté o no recién lavado. El tapatío Abel Salazar, diseñador de imagen, artista del maquillaje y estilista oficial para Farouk Systems Group, en certámenes internacionales de belleza como Miss Universo y Miss USA, señala que independientemente de los estilos que se oferten en los salones de belleza y cambio de imagen, la tendencia la marca cada persona, dependiendo de las necesidades que tenga para sus actividades diarias y el toque de glamour que busca impregnar en el movimiento o estética del peinado. Abel Salazar, pues mira, podría decirte infinidad de cosas, pero creo que Abel Salazar es una persona común, como cualquiera, nada más con una profesión que ama, le gusta hacer lo que hace y pues es por eso que estoy aquí. Me dedico a lo que es el diseño de imagen, trabajo para una compañía en la cual soy artista de plataforma, por decirlo así, hacemos todo lo que son shows de cabello, shows de maquillaje, así que hago todo lo que es cabello, maquillaje y diseño de imagen. Se podrán dar cuenta, no es el típico ondulado que estamos acostumbrados, es una pinza de una pulgada y media, se enrollando, es bien importante que la punta quede adentro. ¿Cuánto tiempo tiene que durar la plancha en este caso que estás utilizando en el cabello? Si es una pinza buena, de buena calidad, yo creo que 10-15 segundos. Entonces, al momento de llegar a la mitad, ahora lo hacemos a lo contrario. Recuerda tratar de que la punta quede bien sujeta. ¿Eso tampoco se hace muy cerca del cuero cabelludo? ¿Es como la mitad, tres cuartos? Aquí es por el efecto que le vamos a dar, estamos dejando aproximadamente, yo creo que 3-4 centímetros libres de cuero cabelludo, ¿sí? Porque aquí lo que queremos lograr es un efecto natural, que no que se vea china y a natural. Así que estamos en la última parte. No sé para cuánto tiempo les gusta a ustedes que tardamos para hacer esto. Vamos a nuestra clienta, modelo, que se haga un poquito hacia atrás de su cabeza. Por eso precisamente es el cepillo, para que no los desbarate. Si nosotros lo cepillamos con algo, perdón, el peine, si lo cepillamos con algo más cerrado, no lo desbarata completamente la onda. Aquí en Guadalajara yo ofrezco todo tipo de servicios relacionados con lo que es cabello. Tintes, peinados, cortes, maquillajes, este, color. Y aparte lo que hago por extra, pues es este, lo que es el diseño de imagen. No de que al contrario, gracias a ustedes por estar aquí.